Muy buenas a todos desde HavnubisGamer de Barra, nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos con la campaña de Total War Warhammer 2 de los Altos Elfos Como podéis ver hemos atacado a este ejército, lo tenemos muy difícil, no por el hecho de que tenga unidades mucho mejores que las mías Porque básicamente son las mismas, sino porque ellos tienen caballería y nosotros no, y eso puede ser algo decisivo en la batalla Así que chicos, sin más dilación, vamos a la batalla Vale chicos, ya estamos aquí, como digo, que haya, que tengan caballería puede ser completamente decisivo en la batalla, vale Vamos a poner esto aquí, vamos a poner tres, a ver, vamos a mirar el mapa Uy, esta roca me puede venir muy bien, me pueden rodear, uy, el agua tú que bien está, ¿no? Oh, pues me viene genial, eh, vamos a poner aquí a los arqueros Así más o menos Sé que están un poco más caídos, pero porque quiero poner la línea de picas, ¿vale? En plan aquí detrás Vamos a ponerla un poco más alargada Eh, a ver, mejor así Vale, perfecto El 2 lo ponemos Aquí Y nuestro general Aquí, vale Eh, pues vamos a empezar, a ver, quiero que esté todo perfecto, vale Tienen lo de la escaramuza afuera, estos y el escudo, vale, perfecto Estos lo vamos a poner modo, a ver ahora Modo cuerpo a cuerpo Vale Uy, espérate tú que le he quitado el grupo, vale Vamos a darle a avanzar porque están avanzando Ellos saben que tienen ventaja con la caballería Lo que voy a esperar yo es que se pongan a tiro, vale Con mis arqueros Y intentar Vamos a poner esto un poquito más torcido, por si acaso E intentar Eh Matar a su caballería con mis arqueros, vale Ese va a ser mi objetivo número 1 Su caballería Obviamente tengo que tener cuidado con mi infantería y todo esto Eh, porque como podéis ver Fuerza del arma tengo menos 3 respecto a los lanceros Ellos tienen más lanceros que Eh, guarda además de Lothurn Nunca sabía pronunciar bien lo de Lothurn Creo que es Lothurn, pero bueno Entonces, eh, tengo que tener cuidado con eso Porque tiene más, eh, fuerza del arma Tenemos también los dos bonificaciones contra grandes, me parece Daño por penetración, bonificaciones contra grandes y daño por armas, vale Estamos ya cerquita Y tan cerca que ya estamos aquí A ver Vale Estos a los caballeros estos Y cuando podamos Retrocedemos la línea Que va a ser Ya Venga, retrocedemos la línea Vamos Vale, la 1 la cogemos así y hacemos así Y ahora vamos a focusear a sus Vamos a seguir con el caballería que está aquí Y a esta de aquí, vale Vamos Vale, vamos a coger aquí Vamos a disparar aquí Cargamos Vale, la caballería que ha cargado Cargamos a este Vamos a cerrarnos por aquí Y vamos a disparar ya a sus arqueros Que nos están haciendo daño Vale Continuamos por aquí Vamos a disparar a estos de aquí Vale, este que vaya Por aquí Este que vaya aquí Vamos Vamos a llevar este por aquí Para asustarles más que nada Su general ¿Dónde está? No lo sé Vamos a llevar esto por aquí Está por ahí, vale Le veo Está ahí Pero vamos a encargarnos primero de los arqueros Tengo que tener cuidado Porque por aquí viene Exacto Vamos a disparar a este A ver Si le consigo matar antes de que vengan Tengo que llevar mi general Sí o sí Vale Lanzas Van a por mi Vale, se van Vale Disparamos a estos Y disparamos a estos Este Disparamos a este Lo podemos ganar, eh Chicos Está fácil para ganar Fácil entre comillas Mientras que no me siga viniendo Que vienen Disparamos a este Vamos a llevar a A este Perdón, aquí Estoy sacando del grupo Porque me estoy equivocando de botón Vale No es por nada Nada que quiera, vale Lo estoy haciendo sin querer Vale, disparamos aquí Disparamos aquí Mi general se encarga de esto Vamos Vamos Aquí Atención Han vuelto mis piqueros Les llevamos por el flanco A ver si quieren moverse Vale Vamos a llevar estos aquí Disparamos a los arqueros Estamos ganando, chicos Vamos a llevar mi general A por su general Que está aquí parado Vamos a hacer la línea En plan bien Otra vez Vamos Vamos Y mi general Que se encarga de general Y hemos ganado, chicos Victoria Le hemos hecho muy bien La táctica Hemos utilizado Esta roca Como Defensa del flanco Derecho Para que se lo puedan atacar O de frente O por el flanco izquierdo Así que Nada, chicos Vamos a Bueno, vamos a Focusear aquí Al Menda A este Vamos a ver si le matan No creo Porque está muy Aparte que está muy lejos Tiene toda la vida Así que va a ser complicado Vamos a pasar la La batalla Así que nada, chicos Nos vemos en el menú Vale, ya estamos aquí Como veis Mis arqueros Se han portado Genial O sea, 130 bajas Esta unidad Es bestial Pero bestial Vale Tesoros No Experiencia Más 100 Vamos a Reabastecer las unidades Que me va a venir Genial Y hemos matado al general Este Vale, perfecto Pues ahora lo que vamos a hacer Chicos Es algo tan sencillo Como ir a por su ciudad Y destrozarla Capturarla Y quedarnosla Por supuesto Capacidad de movimiento En campaña Más 10 Esto me renta demasiado Vamos a ir para acá Y podemos mejorar Nuestra ciudad A ver si podemos mejorar Algo de aquí No, no Vale, pues vamos a mejorar Esto Que me da ingresos Y producción de recursos De artilugios Elfos Que son los cofres Vale Vale Vale, perfecto Vamos a ver como va esto Esto está Les queda Bueno Todavía está así Cuantos turnos les quedan Quiero que se termine de construir Todo esto Y además les quedan 5 turnos Para empezar a morir Así que yo no tengo ningún tipo de prisa O sea No Voy a intentar perder Las menos unidades posibles La menor cantidad de unidades posibles Obviamente es el objetivo De todo el mundo Cuando hace una batalla Así que vamos a pasar de turno Vamos a darle rápido Que no sé por qué No se queda como guardado No No lo entiendo Si le das una vez O sea Si luego quieres quitarlo Pues lo quitas ¿Sabes? Unirse a la guerra Contra estos La vamos a rechazar En principio No quiero unirme En más guerras Todavía Estoy rodeado De mi enemigo Tengo dos enemigos Que los tengo Por este lado Y por este también Así que en principio No me quiero unir En más guerras No me quiero unir A más guerras Porque Porque va a ser un poco complicado Llevar todo A puerto ¿No ves? Esto cuando consiga Este edificio Es Me dan Influencia más 30 Fragmentos del monólogo O más 10 Y tesoro 1500 Así que En el siguiente turno O sea Tardo tres turnos ¿Vale? Me refiero En la Cuando termine De construirse este Construyo este Y ya puedo tener Eso Para que me den Los fragmentos Y todo eso A ver Esto ya se habrá construido ¿No? Tengo dos Vamos a dejar Construyéndose cosas ¿Vale? Voy a esperar A que se deshagan un poco Vale Tengo Velocidad Vamos a dársela Uff Pues no sé a quién dársela La verdad A mi general Venga Que sea más rápido Continuamos a serio En 10 turnos Se rinden Y en 4 mueren Voy a dejar Que mueran un poquito ¿Vale? Porque no solo tiene esto Tiene Eh Tiene guarnición Por supuesto Tiene bastante guarnición En la suma total Tiene un ejército Bueno Muy bueno Para poder llegar a defenderse Y ganarme La verdad es que claro Mi ejército es muy bueno Tengo un águila Tengo artillería O sea A ver Yo estoy 100% seguro No Pero 99% seguro Que si hago esta batalla Ahora mismo ¿Vale? La gano O sea La gano Si tengo torres Tengo arietes Puedo entrar por la muralla Puedo entrar por la puerta Tengo un águila Para matar a la gente Vale Armadura más 5 Experiencia de unidad Más 2 A los maestros de espada Habilidad martillo Vale Por ahora no vamos a hacer esto Vamos a conquistar Perdón Este edificio Lo vamos a Autoresolver Y vamos a dejar Un par de turnos A este ejército Descansando En esta parte de aquí Porque ha sufrido bajas Como podéis ver Sobre todo esta unidad De aquí Vamos a A darle aquí Orden público Vas 1 Recursos comerciales Vale Coste del reclutamiento Vale Vamos a poner Orden público Que tenga más orden público Las ciudades Que está Este Este señor Y esto Vamos a ver como va Vale Viene otro ejército Que este es enemigo Pero bueno Es un general Simplemente Así que no pasa nada Vale En 3 turnos Atacamos Vamos a ver Que podemos construir algo Por lo que parece Donde es aquí Se puede construir En algún sitio más Vale Se puede construir Aquí algo más Vale Que es La ciudad A nivel 2 Vale Pues lo construimos Que nos viene muy bien Eso Diplomacia A ver si podemos Tener diplomacia Con alguien Empeorando No tiene pinta De que podamos Hacer diplomacia Con nadie Nada Este Nada Nada No voy a mirar Todos Porque están en rojo No me van a aceptar Nada O sea Cuando están amarillos Ya a veces Muchas veces No te aceptan O sea Imagínate ya Cuando estás en rojo Vale Este es enemigo Uh No lo había visto Junke de De baúl Me han dicho Que tengo que atacar A Si construyes Un monolito ancestral Aquí Conseguirás Fragmentos de monolito De manera regular Uf Pues atacar A este edificio Me rende What the fuck ¿Por qué me pone Que soy Ah vale Vale Dios Me ha rayamazo Chaval Vale Pues vamos a Quedarnos aquí Un par de turnos Y vamos a construir Aquí algo De Infantería Para poder reclutar Un ejército De por menos 16 unidades Algo así Para atacar Este Esta fortaleza Que nos dan Fragmentos del monolito De manera regular Si construimos Un edificio Vale Que eso es importante Que lo tengáis en cuenta Si construimos Un edificio Y A ver Alianza militar Me parece Correcto Vale En principio Vamos a hacer Alianzas militares Con quien quieran Y defensivas Vale Luego más adelante Ya iremos Conquistando Sobre todo Esas ciudades Que nos dan Fragmentos del monolito De manera regular Construyendo X edificio Que no se como Se llama ahora mismo Y A ver Este héroe sirve Una potencia extranjera ¿Eh? Sirve una potencia extranjera Mi señor ¿Considio reclutar A un agente similar Para poner a tu servicio A alguien que A ver A ver Esto ya está Con la muralla Todavía a 100% Me parece que queda Un turno o dos O algo así A ver ¿Puedo construir algo? No Aquí me salta algo Vale ¿Es este el general? Vale Sí Es este No puedo construir Nada aquí Vale Vamos a ver Vamos a subirle De nivel Le vamos a poner Un poco de ataque También O de velocidad Nada Vamos a poner un poquito De ataque Ya que O sea Es un general ¿Sabes? Algo de ataque Tiene que tener Por lo menos Subirse un poquillo ¿Sabes? Vamos a ver esto Cuanto le queda Dos turnos Ya empieza a tener bajas Y después de dos turnos Teniendo bajas Ya le atacaré ¿Vale? Tengo cuatro torres Y... Venga Hacemos esto Y ya está Después de esos tres turnos Supongo que le atacaré Y ya está Vale Como veis La lucha por El primer ritual Necesito 350 ¿De cuántos tengo? 148 bonos No voy tan mal A ver ¿Qué es lo que pasa? Perdón Que esto no Mutea el micro Vale Tenemos excedente De población En Eazain O como se pronuncie Que es aquí Y aquí Pues vamos a poner Es que estoy construyendo esto Bueno es que esto me da pasta Vale Vamos a poner esta Que así ya tengo esto mejorado al máximo La otra todavía me quedarían varios turnos Este está reclutando este cabrón ¿Cómo puede reclutar? Si le estoy atacando Bueno es que está fuera Vale Bueno Me da igual Yo no puedo reclutar Claro Tengo 20 además Bueno Ya voy a ganar Igualmente Me da igual que reclute Lo que quiera La mitad de su ejército Va a estar reventada Cuando vaya a atacar la ciudad Lo que estoy pensando Es quitar esto Y poner algo de De Para Reclutar unidades Pero no lo sé A ver Vale Vale no pasa nada Parece Vale Tecnologías investigadas Vale Vale Lo que tenemos aquí Vale Investigación Caballería Vale Esto si que me viene bien ahora Que tengo caballería Este me quiere atacar Pero vamos Que no No me preocupa En principio No tiene un ejército Suficientemente grande Como para poder hacerme nada Y además Que yo tengo Tengo también la guarnición Que es poquita Es muy poquita Pero bueno Algo hace Vale Me parece que este turno Ya se acabó Uh Te puedo construir aquí algo Vamos a construir algo Para que me den Orden público Esto me da más dos Pues esto mismo Venga Se quedarían menos dos Estamos construyendo Mazo de unidades Ahora ¿Sabes? Vale Siguiente turno Eh Se Ya empieza a tener bajas ¿Vale? Este sigue En plan aquí Reclutando Pero bueno Que reclute lo que quiera A partir de ahora Ya va a tener desgaste Así que me va a dar Absolutamente igual Eh Venga Vamos a lucharla chicos Así que ahora Nos vemos Vale chicos Estamos aquí Vamos a hacer los grupos Vamos a poner también Esto así Eh Venga Eh Quitamos esto Ponemos esto Bueno Espérate Que tengo aquí más Gentecilla La metemos en el grupo 1 Esto lo metemos en el grupo 2 Estos los ponemos así Vale Pues Vamos a hacer una cosa Y vamos a jugárnosla A que van a querer pasar Por este puente Si pasan por el otro Mala suerte Aunque bueno En realidad Bueno De igual Vamos a jugárnosla así Si quieren pasar por el otro Pues divido mis fuerzas Y ya está Iniciamos batalla chicos Ellos son los que atacan Ellos son los que avanzan Imagino que Vendrá gente Por el otro lado también ¿Quién me está disparando? Ah que tienen artillería Es verdad No me acordaba tú Vale A ver A ver A ver A ver A ver Que esto se me va de las manos Vale Vamos a disparar A estos A estos Y este que dispare A este Vamos a pasar A estos Tres La línea 2 Vamos a echarla Para atrás La línea 1 Va a pasar aquí Vamos a llevar A hacer una cosa Con mi general A ver No Con mi general No Es que no quiero jugármela Vale A ver Vale Vamos a llevar esto aquí Vale Vamos a hacer una cosa A ver Que no consigo cogerlo bien Tío Vale Vamos Vale El general El amigo está aquí Lo metemos al mío Vale Esta unidad Está aquí Entera Vamos Vamos a llevar esto aquí Cuerpo a cuerpo A ver Vamos a por esa Y a por esa Venga A ver si llegan Porque se me ha ido una Vamos a atacar A ver Vale 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 Vamos a atacar todos a una Y ya está Madre mía Tú Me están reventando Chaval Mis hombres Se reagrupan Vamos a disparar aquí Vamos a atacar aquí Lo bueno es que me están atacando a estas Y esto hace que no me puedan atacar a mis unidades A mis unidades Vamos a atacar a esta Vamos a ayudar a mi general a matar a A este hombrecillo A ver Esta está acabada Otra salva Ya está muerta No les queda nada Madre mía Cómo cae chaval Disparamos a la siguiente Vale Vamos para allá Vamos para allá Esto está muerto Y esto Vamos a por ello Venga Vale Aquí va a ser Modo O sea Ataque Proyectil a saco Vamos a atacar ahora aquí En principio tendría que caer muchísimo ¿Vale? Me haré un poco de fuego amigo Probablemente Pero bueno Vale Vamos a por estos A ver A ver A ver A ver Vamos a separar ya A esto de aquí Espérate que este que se queda aquí Y este que se vaya por este Está complicado eh Está complicado porque nos están Nos han hecho mucho daño con 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 Su artillería A ver si lo conseguimos parar ya con este Con esta unidad Que yo creo que sí Además este está a punto de envuelve también Vale Esto está viniendo Vale Ponemos aquí el 2 Unidades que envuelven Aquí Esta está a punto de volver Vale Arqueros Viene aquí otro Vale La vamos a liar Porque van a pasar por todo el medio Vamos a intentar pasarlo A ver si cuela Y si lo paso Les doy la vuelta Y les disparo Ya está ¿Sabes? Venga Vamos Y victoria chicos Sé que no ha sido mi mejor batalla Pero bueno chicos Hemos ganado que es lo importante Así que nos vamos al menú de campaña Al mapa de campaña Mejor dicho Vale chicos Ya estamos aquí La he cagado antes Es porque no me acordaba Que tenían artillería Y por eso he puesto Todos mis Todo mi ejército En una línea Si me hubiese acordado De que tenían artillería No lo hubiese hecho así Porque además Mirar todo lo que me han hecho O sea Una brutalidad Que estaban todos pegados Y me han reventado Básicamente Vamos a reabastecer ejército Se va Vale Ahora si puedo Voy a ir a por él Y le vamos a terminar No Se pira Se pira Ah que además es de aquí Vale chicos Tenemos aquí una batalla Que vamos a irnos Vale Y luego vamos a atacar Y vamos a atacar la ciudad Pero chicos El capítulo Aquí va a terminar Hemos tenido muchas batallas Creo que son tres Las que hemos tenido en este capítulo Esto ya para El siguiente capítulo Espero que os haya gustado Si se se manete arriba Like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós